Hola, buenas tardes. Soy Javier Bozalongo y voy a leeros un poema de mi último libro, Este país, publicado en la colección Juan Caballos. Sin locura ni miedo nos dio por construir jaulas de oro con cimientos de barro. En unos pocos años hemos sido capaces de hablarles a las nubes a la cara sin pensar ni un momento cuánto nos dolería la caída. De nuestro atrevimiento se hablaba en las tertulias como un logro. De nuestra fortaleza harían manuales para ser estudiados. Siempre era posible poner otro ladrillo y venderlo a buen precio. La propiedad y el paraíso solo comparten la primera letra, pero fuimos los dueños del Edén. El poderoso dios, con traje y con corbata, se preocupaba solo de su propio bolsillo, sin importarle que alguien le robara unas pocas manzanas. Bastó que se pudriera una de ellas para que el mundo entero oliera mal.